Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos al Jueves Retro de Fórmula Espectacular con la música de Angélica María. Le damos la bienvenida a las 5 de la tarde, vamos a estar aquí acompañándolos completamente en vivo en la señal de Grupo Fórmula. Saludo a Mario de la Reguera que ya está listo para comenzar. ¿Cómo estás Mario? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues esta canción de Angélica María, mi primer amor, es muy padre, fue un éxito en su momento. Y qué bueno que abrimos con esta canción porque nos alegra el corazón a todos. Justo por eso la pusimos. Feliz cumpleaños Mario, ¿cómo te lo pasaste? Muchas gracias, muy bien, muy agradable. Todo muy familiar, pero muy a gusto, la verdad. Te pusimos las mañanitas acá, ¿eh? Ya sabíamos que estabas con Maru Canabal, pero nosotros queríamos felicitarte acá en la radio, ¿eh? Sí, con mi prima Nené Gardo y también. Muy bien, felicidades querido Mario. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes mi querida Flor, don Mario, y mi querido Champanico que me parece que anda por acá también. Bueno, pues listos con la información, querida Flor. Fíjate que Héctor Soberón pues reapareció ayer en los pasillos de Televisa luego de mucho tiempo de no pisarlos. Pues bueno, ¿qué estuvo haciendo? ¿A qué fue? Vamos a contárselos eso por un lado. Y por otro lado, les vamos a contar qué conductor ahora se puso en plan de Pedro, del apóstol Pedro, cuando negó a su señor. Al ratito les platicamos. Ay, Dios mío, pues qué notas de esa, Joel. Muy bien, en un momento nos cuenta Joelito, por supuesto, las nominaciones de la Casa de los Famosos, vamos a hablar de lo que sucedió anoche, porque hubo sorpresas y hay una reacción fuerte en redes sociales que pone a temblar la posición de algunos miembros del equipo infierno. Bueno, pero lo vamos a tratar más adelante y me voy hasta Chiapas, hasta Tonalá, está nuestro compañero Miguel Ángel Matonado. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, mi queridísima Flor, y también le mandamos un abrazo fuerte a Maru Canabal, porque otro año más sí festejó a Mario de la Reguera, el caballero de la radio, y nosotó un poco. Total, Flor, bien lo dijiste, creo que tenemos que hablar hoy de la Casa de los Famosos, tenemos que hablar muchísimo, porque Wendy, tenemos que hablar del fenómeno de Wendy, esta chica trans que nos ha ganado, bueno, nos ha robado el corazón a todo México, pero también ahora está entre las eliminadas. Y bueno, noviazgos, rompimientos, embarazos que yo no sabía que mi novia salió embarazada, tenemos que hablar de Bertín Osborne, de Lucero, de Micho Curi, de Lorenzo Lazo, creo que hay muchísima tela que cortar el día de hoy. Así es, Chapaneco, bienvenido, está el ingeniero Ibar, en los controles de Grupo Fórmula, los saludamos, y por supuesto, Laura Reyes, en un momento, se integra a la producción de nuestro programa, y ustedes, que hacen posible, con sus preguntas, con sus críticas, con sus comentarios, que este sea un programa redondo, donde todos y todas y todes podemos hablar y podemos expresar los temas que nos apasionan y que nos gustan en torno a los espectáculos. Pero bueno, bien lo dices, la nota del día, y anoche nos fuimos a dormir con la triste noticia, ¿verdad?, de que Lucero y su pareja Michelle Curi están anunciando una pausa en su relación, subieron ambos un respectivo comunicado en sus redes sociales, ya entrada la noche, justamente, comenzaron los comentarios pasadas las 10.30 de la noche cuando tuvieron el comunicado, lo que dicen es que el tiempo y el trabajo les ha jugado una mala pasada, como pareja, los ha distanciado, y pues han decidido, desde la profunda paz y tranquilidad y amor, pues dejar que las cosas fluyan, aunque, pues piensan y desean que podría ser algo temporal, es decir, no una decisión definitiva. Así que, pues, vamos a esperar a ver qué sucede, lo que es un hecho es que Lucero reactivó su carrera como cantante hace ya algún tiempo, y eso seguramente, sumado al trabajo de su pareja, pues le dio al traste a la relación, joven. Sí, y agrégale, mi querida Flor, agrégale que por muy modernos que tú quieras, por muy abiertos, pero el hecho de que esta reactivación como cantante por parte de Lucero hubiera sido al lado de su exesposo, Mijares, pues yo creo que quieras o no, le puso un toquecillo, le puso un poquito de, 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 no sé, una cosa así muy, muy pasional a la relación. O sea, si las cosas estaban un poco enfriándose, creo que esa gotita terminó de derramar el vaso, Flor, porque el año pasado, todo lo que fue dos mil veintidós, y ahora, eh, todo esto, Lucero se le ha pasado cantando por todo el país y otras partes de América al lado de Mijares. Y además con la frase, hasta que se nos hizo Manuelito, ¿no? Y toda la gente especulando, ¡ay, van a volver! ¡Ay, qué bonita pareja son, Chapaneco! Sí, Flor, pero fíjate que yo añadiría a todo esto que la ruptura total, yo creo que no va a haber vuelta de hoja, es justamente que Lucero, eso sí, algo tiene maravilloso, porque hoy dicen que es la niña más linda, el carácter más lindo, no, no, tampoco ha sido así. Pero lo que sí ha sido es una gran mamá, y le ha, se ha enfocado mucho, aparte que está en el dueto con Mijares, que eso, o caselitos, como quiera que sea, pero también ahora tiene que apoyar al cien por ciento a su hija Lucero Mijares. Y yo creo que eso de una vez vino, entonces ya, o sea, ¿yo dónde estoy? Y seguramente se preguntó Michel Curie, ¿no? O sea, ya no pasamos el tiempo juntos, él sabemos que es un empresario, bueno, millonarísimo, es sobrino directo de Carlos Slim, tiene muchos negocios, pero ¿qué los maneja desde la comodidad de su yate? Puede estar en África, puede estar en China, en Asia, donde sea. Le encanta viajar. Lucero, es que a él se dedica, mira, los millonarios a ese nivel, desde, bueno, desde Marte, desde la Luna, pueden estar trabajando y vacacionando, y eso es lo que a él le gustaba, y Lucero, como su carrera, recordemos, que había venido un poquito hacia abajo, por las nuevas generaciones, o por lo que haya sido, pues se iba de viaje con él, y él lo que quiere es eso, esa compañía, no verla trabajar al cien por ciento, Flor. Pues sí, pero al final Lucero tiene derecho, ¿no? Yo creo que estos novios estuvieron once años juntos, me imagino que buena parte del noviazgo, Lucero los ofrendó a la relación, porque lo vimos, ¿no? Viajaban juntos. Acuérdate que te lo encontrabas en el aeropuerto muchas veces, ¿eh? Ah, claro, y el escándalo de África, pues es porque vivían la vida a tope, como pareja, viajando por el mundo, y entonces cuando Lucero, me imagino, en una necesidad muy personal, muy íntima, de querer reactivar su actividad profesional, dijo, voy a regresar a cantar, pues eso los necesariamente alejó, Mario. Así es, exactamente, pero yo siento que, ya sabes, estos rompimientos siempre se pasan cuando tienen ya tiempo, pero siempre son para volver, y yo me imagino que hasta va a haber boda, jura lo que... No, Lucero ha dicho que ya no le interesa casarse, ¿eh? Eso lo ha dicho muchas veces. Ah, bueno, pues entonces, bueno, si ella lo dice, pero yo pienso que sería para casarse, sería ese interrumpimiento, si regresan es para casarse, ¿eh? Y yo casi puedo asegurar que sí sé que hay amor, hay mucho amor ahí, ¿eh? Ahora, lo que sí es que el comunicado está al más puro estilo de Andrea Legarreta y Eric Rubín, ¿no? Nos divorciamos, nos separamos desde el más profundo amor, y ojalá que esto sea temporal, es decir, ojalá que pronto descubramos que sí estamos muy enamorados y podamos regresar. Digamos que lo dejan abierto, Juan. Sí, Andrea Legarreta impuso moda en ese sentido contra Eric Rubín, igual que, bueno, Ricky no es que lo haya dejado abierto, pero acuérdate que también ese comunicado fue hecho desde el amor, ¿no? Entonces, pues es como una modita, Flor, ahorita usar esa frase, desde el amor, sí. Desde el amor hacen el comunicado, pero al final si las parejas se separan es porque falta amor, ¿no? Y porque falta... Y pasión, yo creo que pasión también. También, pues es que imagínate que Lucero, sin que ella tenga la culpa, ¿no? Pero pues Lucero anda viajando con Mijares y el hombre allá por el mar Mediterráneo, por el mar muerto en su yate, pues no hay pareja que aguante esta situación. Entonces, por eso es que lo están posponiendo tal vez a que Lucero tenga más tiempo, ¿no? Para dedicárselo a su pareja o él a ella, ¿no? Porque él también podría optar por estar todo el tiempo en Ciudad de México y estar con ella y acompañarla a sus giras. En su calidad de empresario puede hacerlo, ¿no? Y puede acompañarla, pero evidentemente no ha sucedido. Vamos a la pausa, esto ya comenzó, regresamos en un... Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que les estamos leyendo en nuestras redes sociales, hablando justamente del rompimiento de Lucero y Michelle Curi, en medio, pues, de todo lo que le sucedió a su hija Lucerito Mijares, ¿no? Que, pues evidentemente para cualquier madre de familia, sus hijos van a ser prioridad. Y Lucero, pues, ahorita está muy abocada a su hija, pero ahora a su salud, chapaneco. No nada más a su hija en su lanzamiento profesional, sino a que se recupere y que la decisión que están tomando sea la correcta. Porque ayer lo mencionábamos, no sabemos qué tan conveniente sea para Lucero dar funciones estando fracturada de un pie, porque, pues, la obra requiere que ella esté en una plataforma giratoria y con las condiciones físicas, pues, en este momento resulta muy complicado, Juan. Yo creo que Lolita Cortés puede salvar la obra, ¿eh? Si llaman a Lolita Cortés, puede salvar la obra, porque es muy amiga de Juan Torres, ¿eh? Él insiste, o sea, esta producción fue hecha pensando en Lucerito Mijares y no quiero que nadie más la haga más que Lucerito Mijares. En eso, Juan, ha sido tajante, ¿verdad, Flor? Ah, bueno, entonces, si es así, ni hablar. Pero, mira, así la... Pon tú que la llegue a suplir Lola Cortés. Pero esto nos los vendieron, que es el debut de Lucero Mijares. Y, la verdad, qué pena, qué tristeza, porque es una niña que acaba de cumplir 18 años, este, bueno, que todo México le empezó a adorar, nos enamoramos de la sonrisa de Lucero Mijares, pero definitivamente empezó ahora, así como se dice, con el pie izquierdo. Porque entonces ya no va a ser lo mismo, porque no estamos solamente yendo a ver el musical, sino a Lucerito, a Lucero, perdón, Mijares, como la gran protagonista del Mago de Oz. Entonces, es ahí donde dices, chin, son cosas accidentales del destino, quizá en un mes, o no sé, porque si es una fractura te puedes llevar hasta dos meses en recuperarte, porque es un musical, la tenemos que ver bailando y en movimiento. Eso es el gran problema que se enfrenta a Lucero Mijares. Y, bueno, ahora sí que nuestra Lucerito, la de nuestra generación, la mamá, yo veo que su matrimonio, perdón, su noviazgo, su relación con Michelle Curie, fue justamente porque ella se empezó a enfocar. Yo creo que los hombres y mujeres pensantes y que piensan con el corazón y con el cerebro al mismo tiempo, seguramente Lucero dijo, a ver, mi noviazgo, o sea, me requiere tanto tiempo, pero ahora es el momento en que me debo de enfocar, apoyar a mis hijos, porque el noviazgo no sabes cuándo va a terminar. Y la época, la etapa de apoyar a mis hijos es ahora o nunca. Y lo mismo seguramente le está pasando a Michelle Curie, que le ha bajado también a sus viajes, porque Michelle tiene tres hijos, que ya la mayorcita tiene como 24 años, luego el otro 22. O sea, a Michelle Jr. le encanta también viajar, todo el tiempo lo veo por aquí y por allá. Y él también tiene que atender a sus hijos ahora en la etapa que lo necesita de su matrimonio que tuvo con Ana Paula O'Farrill, su exesposa. Creo que los dos, no es que se haya acabado el desamor, simplemente yo creo que inteligentemente, inteligentemente, y lo aplaudo. Porque hay gente que dice, ay, no, en esta etapa estoy para enamorarme, mis hijos están en la adolescencia. No, justamente es la etapa que más se debe vigilar, Flor, pienso yo. Sí, totalmente. Pero bueno, pues vamos a ver en el futuro qué sucede, Mario. Mario dice que va a haber recubriación. Sí, lo siento que sí. Ya lo veremos. Pero bueno, cambiemos de tema. Hoy es 13 de julio, se están cumpliendo ya ocho años del fallecimiento de Joan Sebastián Ingeniero y va a poner música. Querido Joan Sebastián, qué rápido ha pasado el tiempo. Nos damos cuenta de cómo nos hacemos grandes cuando ya vivimos todos estos acontecimientos y fuimos testigos en nuestra cobertura periodística. ¿No creen? Sí, tremendo, impactante. Me acuerdo mucho que era lunes, era lunes 13 de julio de 2015 y eran como las 7 de la noche, 7 y pico. Estábamos a punto de cerrar edición en el diario Basta, Flor. Y del punto pues llegó la noticia de Joan Sebastián y primero el rumrum, luego creo que Mara Patricia salió a confirmarlo en Twitter y bueno, la redacción de cabeza, ya imaginarás. Y han pasado ocho años. Fíjate que José Manuel Figueroa tenía planeado hacer hoy la develación del busto en honor a su papá ahí en la casa donde precisamente naciera Joan Sebastián en Juliantla. Sin embargo, esto no fue posible porque toda la parte, toda la base del busto y todo lo que los adornos, digamos, toda la parte estética que va a adornar alrededor del busto, eso no pudo estar terminado. Siguen, de hecho, construyéndolo y entonces José Manuel Figueroa prefirió esperar probablemente un mes o mes y medio a que lo termine y entonces ya inaugurarlo en forma. Es decir, que me imagino que ni la misa del día, Juan Juan. Mira, la misa entiendo que sí. O sea, sí hubo una misa. No sé si José Manuel haya estado. Quiero pensar que sí, porque él siempre está en los eventos de Juliantla, pero el acto como tal se iba a llevar a cabo un festival y varios eventos a lo largo de este día con motivo de la develación, que era el acto principal. Entiendo que eso ya no se está llevando a cabo. Además, de acuerdo también todos los medios en Juliantla, esperando justamente toda la cobertura cuando muere Joan Sebastián y en ese tiempo la generosidad y la gentileza de la familia, ¿no? Tal y como fue Joan Sebastián en vida, a pesar del dolor. Ahí estábamos y estuvieron todos los programas transmitiendo en vivo este momento tan doloroso y pensando en la familia, qué historia tan trágica que ha tocado vivir, ¿no? Cuántas pérdidas, situaciones dolorosas, polémicas, escándalos. Así es, Flor, y lo peor del caso, digo que pasa una tragedia, viene la otra y viene la otra y pues la herencia sigue ahí en la disputa, no llegan a ningún acuerdo. Es lo que yo no entiendo, tantos homenajes como para qué Joan Sebastián, que tuvo toda la vida para hacer su testamento, dejar las cosas en reglas. Lo mismo que pasó, si en el caso de Mariana Levy, que lo dejó en regla, todavía no, este, creo que se complica cada día más. Lo hemos visto y lo comentaba yo la semana pasada. Bien lo advertiste, chapas, hace dos semanas. Bien lo advertiste. Porque conoce unos, este tipo ya de historias, tantos años en el medio, que lo mismo con Joan Sebastián. Y luego, de pilón, y trágicamente, lamentablemente, fallece Juliáncito Figueroa, de los hijos ya menores de Joan Sebastián, y se vuelve a complicar también la sucesión testamentaria de todo. La verdad, no sé, esta tragedia que es como una nube gris que le pone sombra a toda esta familia, a esta dinastía, Flor. Que hay que decir que lo de Julián retrasa, porque al morir él, pues hay que volver a hacer la sucesión para sus descendientes, que en este caso es el niño y su esposa Imelda, que son sus defectos. Entonces, eso retrasa la sucesión. Y ya de por sí viene retrasada por una de las hijas de Joan Sebastián, me parece que es Juliana. Por Juliana. Juliana. La que pidió una auditoría. Ella ha pedido una auditoría de la sucesión que ya venían trabajando el resto de los hermanos encabezados por José Manuel Figueroa. Entonces, en tanto no termine la auditoría, no se podrá poner de acuerdo. Pero ahí, yo pienso que el error principal viene del que hereda. Joan Sebastián les heredó en vida, ¿se acuerdan que les entregó muchas propiedades de hijos? Pero, pues, dio de vista que quedaban muchas otras y que quedaban bienes que no estabas repartiendo y que había que poner en orden para todos. Y tratándose todos de hijos de diferentes madres, pues la cosa se complica, Mario, porque son muchos puntos de... Así es, totalmente, fíjate. Y es lo malo también, a veces las herencias, uno piensa que es para un bienestar, pero después es un dolor de cabeza que no se lo quiero yo así ni siquiera dedicar. Por más que uno piense que es beneficioso, la verdad es que viene a resultar como ahorita, es un conflictivo, se pelean entre todos, así dejan los papeles muchas veces bastante bien establecidos. Yo no sé, las herencias, así como dicen, son herencias como malditas, ¿no? Vamos a la pausa comercial, regresamos. Ya estamos de vuelta en el Jueves Retro de Fórmula Espectacular de Joan Sebastián. Nos fuimos al Buki, qué drástico, ingeniero, qué drástica, Laurita. Pero bueno, vamos a hablar de esto que nos vendiste al inicio. ¿Quién es el conductor que traicionó a su señor? Pues miren, resulta que él lleva, este personaje, este conductor lleva casi 25 años hablando del que yo considero es el traicionado, de su señor. Ajá. Ha dado muchas entrevistas, a veces no quiere, pero otras tantas sí. Bueno, ha participado ya hasta en documentales hablando respecto al otro personaje. ¿De quién? ¿A quién me refiero? Bueno, nada menos que a Mario Besares, Mayito. ¿Por qué? Bueno, porque después de 25 años, ahora Mario Besares dice que pues no eran tan amigos con Paco Stanley. Ajá. Que eran amigos de trabajo. Ajá. Ajá. Que toda la cercanía que tenían era en el sentido laboral, pero que no es que estuvieran todo el tiempo pegadísimos. Son curiosas las declaraciones. ¿Qué te parece, Flor? Si las escuchamos, porque se las dio a Adela Micha en la saga. Ajá. Y regresamos para comentar lo que, por cierto, dice Mario Besares que esta entrevista con Adela será la última que va a dar en torno a Paco Stanley. No, no lo creo. Pues eso dice Mayito. Vamos a escuchar lo que les parece y regresamos para comentar. Adelante. Tener muy buenos amigos en cuestión laboral, en cuestión trabajo, pero no fuimos buenos amigos de ir a una carne asada o de estar en la casa. O sea, ¿no socializabas? No. No, todo lo hacíamos en la oficina y todo lo hacíamos en los estudios, ¿no? Socializábamos. O sea, salían a comer, pero salían a comer. Bueno, salíamos a comer cuando teníamos que salir a comer, ¿no? Pero comían juntos todos los días. Sí, por supuesto. Por una u otra cosa, pero sí. ¿Me explicó? Sí, 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 sí. Pero así de decir, amigos íntimos, nunca lo fuimos, fíjate. Ahora que lo estás diciendo y que me estás diciendo que yo lo llegué a pensar, lo llegué... Claro, llegué a quererlo muchísimo. Que, de hecho, lo sigo queriendo. Porque es una persona que me ayudó y es una persona que me impulsó. Y es una persona que me trató siempre muy bien. Pero de socializar completamente, íntimamente, de estar en las casas de cada quien, pues no. Ya, pero a ver, Mario. Uno pasa más tiempo con sus compañeros de trabajo que con la propia familia. Claro, claro. Y uno conoce más a sus compañeros de trabajo que quizá a sus amigos cercanos de otro círculo, que no sea el laboral. Y es un poco lo que les pasó a ustedes, o sea... Sí, pero era laboralmente. Digo, Paco se salía de la oficina, yo me quedaba en la oficina trabajando y él se iba. Se iba a su departamento, se iba, no sé, a dónde, o sea... Se iba a descansar. Y de repente llegaron nuevamente en la noche a la oficina a platicarnos y a platicar y a platicar de los programas y a platicar cuestiones de las infancias y de las adolescencias. Pero se emborrachaban juntos. Sí, sí, sí. Y ahí se platican cosas. Sí, claro, pero... En mi oficina todo el mundo sabe quién me viene a ver, a qué me dedico, qué hago, ¿no? Sí, claro. Yo creo que un poco pasa lo mismo en cualquier oficina. Sí, pero cuestiones de visitas exactamente igual. Cada quien tenía su oficina y cada quien estaba encerrado en su oficina. Ya. Sí. Y cuando te vendía visitas y demás, pues nosotros nos enterábamos de quién estaba allá arriba por la secretaria. Por eso te digo que ahora es el nuevo San Pedro, Mario Besares. Ya. Niega a su señor. ¿Ves? No, pero no lo niega, no lo niega realmente. Dice que le tiene cariño, le tiene respeto, pero no lo niega realmente. Es que a veces así es. Es el trabajo y después... Es que eso, ¿no creen que hubiera sido muy bueno que eso lo hubiera dicho hace 25 años? Porque es muy curioso, Flor, compañeros, como después de este documental, donde ya dejan mucho más abierto la cercanía que Paco Stanley tuvo con diferentes personalidades del mundo del narcotráfico, ahora ya viene a decir Mario que no estaba tan involucrado, que él no sabía con quién se juntaba Paco. Él no conocía las visitas. Sí, muchas veces su esposa no se da cuenta. A ver, permíteme, yo la lectura que le estoy dando a las declaraciones de Mario Besares es de que nos emborrachábamos, estábamos todo el tiempo en la oficina, hablábamos de nuestras adolescencias, hablaba de esto, hablaba del otro, y estábamos juntos, pero no éramos amigos. Oye, ¿qué más quería? Lo que pasa es que ahí lo que está dando a entender es algo pasó que él le tiene algún resentimiento que ahora dice que no es mi amigo. Ahora que se sabe más con el documental sobre que se estuvo involucrado en la oficina, ahora ya no es mi amigo. Lo que dices, Joelito, ahora es el San Pedro, el que está negando al amigo. Y en 25 años, que me disculpe Mario Besares, porque me cae muy bien, Brenda también me cae muy bien, pero ¿de qué han hablado en estos 25 años desde la muerte de Paco Stanley? ¿De qué han hablado? Pues solo de Paco Stanley. Bueno, esa no es culpa de ellos. Yo creo que al final ellos estuvieron involucrados en el asesinato de Paco Stanley, Mario Besares estuvo en la cárcel, y va a ser una cruz y una batalla que van a tener que librar por el resto de su vida. O sea, eso no los hace culpables de la situación y eso no los hace implices de la situación. Yo la lectura a lo que dice Adela Micha, son cosas que efectivamente suceden. No siento que lo esté negando, Joel, honestamente. Simplemente creo que se deslinda del tema narcotráfico al decir, si éramos muy cercanos, si éramos amigos, pero de trabajo. No éramos amigos de viajar juntos, no éramos amigos de invitarte a mi casa el fin de semana a hacer una carne asada, no éramos amigos íntimos que conviviéramos más allá de la convivencia intensa que te da el trabajo, porque Adela eso le hace ver, ¿no? Ok, no eran amigos de la carne asada, pero sí eran amigos muy intensos, porque comían juntos los días, porque trabajaban en la misma oficina, porque se contaban sus cosas. Es un poco lo que nos pasa cuando vamos diariamente a un trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues somos todos muy amigos, ¿no? Pero tampoco es que tú veas imágenes de que cada fin de semana nos vamos a la carne asada o a una fiesta familiar o viajamos juntos. O sea, somos amigos muchos del trabajo y ya. Creo que a eso se refiere, no tanto que lo esté negando. Y creo que ahora le conviene mucho a Mario hacer esa diferencia, porque el tema de la supuesta relación con el narcotráfico, pues le hace mucho daño, Juan. Sí, porque no es una cosa, una diferencia que él hubiera dejado muy marcada en otras entrevistas a lo largo de estos 25 años que él las ha dado. Me parece muy curioso cómo después de que Pepe Cabello y Benito Castro salen a decir en el documental que efectivamente vieron específicamente al Señor de los Cielos en las oficinas de Paco. Bueno, ahora Mario sale a decir que él no estaba enterado de las visitas que Paco recibía en su oficina o de con quién se juntaba Paco Stanley. Bueno, eso podría ser. No le conviene declararlo. Creo que los que han hecho mal son Benito Castro, ¿no? O sea, ¿para qué se meten en eso dos años después? Sí lo vivió seguramente, pero no le conviene decirlo públicamente. O sea, sería un error por parte de Mario Besares decirlo, ¿no? Destaparía muchas más cosas. Claro, totalmente. Claro. No, pero nada, digo. Él tiene que quedarse ahorita con la boca bien cerrada porque además estaba muy candente el tema con esto de la bioserie. Bueno, con el documental de Televisa y con la bioserie que viene, ¿no? De Amazon, me parece que es la plataforma. Entonces, cualquier cosa que dices se convierte en noticia. Por cierto, Flor, la bioserie creo que va a ser todavía mucho más inquisidora, ¿eh? Con los personajes, al menos con Paco y con Besares. No sé si con Jorge Gil porque acuérdate que esto lo están tomando del texto que sirvió Jorge Gil. De ahí están basando la serie. Pero sí creo que con Mario y con Paco van mucho más agresivos que el documental, ¿eh? Sí. Además, ponte a pensar también que ya Mario debe ser... De hecho, lo noto así. Es un hombre mucho más frío que en el pasado. Yo lo llegué a conocer en la época de Paco y era mucho más naif, más ingenuo, más... Sí. Más dulce, ¿no? Y ahora que lo volví a ver cuando estuvo en Venga la Alegría, sigue siendo muy gentil, pero sí es un hombre como mucho más... más cerebral, más calculador, porque estuvo en cárcel y eso no se le olvida a nadie. Estuvo en la cárcel acusado de haber sembrado a su propio amigo y está cañón, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo creo que hace bien en tomar todas las precauciones. Solo ellos saben lo que vivieron, ¿eh? Pero... Creo que se debería haber que lo dijera en estos tiempos. Vamos a la pausa, volvemos. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos ahora... Iniciamos con un rompimiento y regresamos ahora con un romance que están haciendo, Chapaneco. Bueno, pues... El primer romance que están haciendo porque son varios es de Lorenzo Lazo, el viudo de Edith González, que... Qué bueno por él que se reinventa la vida, que no quiere estar sola a sus 69 años de edad. Y pues bueno, ahora estrena romance con Luz Blanchet. ¿Cómo la ves? ¿Y de dónde se conocieron? ¿O qué hondita? Mira, quizá como él, yo creo... Mira, él, su primera esposa que fue concha de la mora fue una señora de la vieja aristocracia, guapísima señora de su casa, de sus amigas, y tantán se acabó. Ya sabes como estas señoras que les gusta ver muy bien, pero de repente pues enviudó y se encontró a Edith González y pues ya vio la popularidad, lo de estar saliendo en las cámaras a cada rato, que yo creo que pues eso ya le gustó a Lorenzo Lazo, que se cruzaron en el camino, esto lo declararon en la revista Ola, y Luz Blanchet, que tiene 55 actualmente, fue la que declara y así escuetamente dice que se cruzaron en el camino. Y la verdad, o sea, la verdad, y bueno, que Edith González que en paz descanse, pero la verdad yo al enterarme de esta noticia me dio mucho gusto, porque como que Luz Blanchet, ella es de un perfil medio, imagínate para estar, para ser presentadora, conductora, lo que ha sido ella y que sale en la tele, pero dentro de todo ese rollo ha sido de ese perfil medio, sin escándalos, lo único que pasó en su vida, que yo no lo veo que sea un escándalo, fue que se divorció de Pedro Eguía en el 2010, el papá de los trillizos, ¿te acuerdas? Es que es un chef, un chef Pedro Eguía, este, y fue lo único que pasó en su vida y pues ahora con Lorenzo Lazo, pues la verdad se me hace muy bonita pareja. A mí me gusta esta pareja. ¿Pero no tenía Lorenzo Lazo una novia? Ya terminaron, ya terminaron. ¿Pero qué pasó con ella? O sea, no cuajó, no cuajó, este... Me imagino que tenía mucho que ver la edad porque era muy joven, la chava con la que andaba. Sí, pero a ella no le gustaba salir mucho en los medios, ni dar declaraciones. No, Lorenzo... De Jalisco era. Lorenzo, de venir a una familia también de perfil medio, de arquitectos, intelectuales, y bla, 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 también no era muy dado a dar declaraciones, pero en el caso de Edith, Edith lo... Ahora sí que le dio muy buena atención. Fue aprendiendo. Fue aprendiendo. Lorenzo... Él no tenía necesidad tampoco de Edith, es un hombre muy conocido, un hombre muy respetado en la política. Yo no dije... Mario, yo no dije... Yo no dije que tuviera... Sí, yo justo acabo de decir eso, yo no dije que él necesita de los medios, él siempre fue un poco atrás de los medios, viene de familias de un gran arquitecto, él es analista político, él es asesor político, se codea con lo más grande de México, viene de grandes familias, o sea, pero no está acostumbrado Mario, a la popularidad que te da la televisión, que te dan las cámaras, y Edith lo instruyó muy bien, cuando estaba con Edith él casi no hablaba, a partir de que Edith fallece, él empezó a hablar, pero también de esto no comento, pero le gustan ahora. La cámara es la cámara, Mario, por Dios, y eso Flor... Creo que hay unas personas que les guste salir de esa manera, no creo, él tiene la cámara en el canal 11, todas las mañanas, así... Ah, sí, pero no es lo mismo, Mario. Ah, bueno, ahí salen las cámaras en el canal 11 con su comentario, todas las mañanas. pero ¿cuándo había salido en el Ola, en el Noticiero? en el TV Notas, en el TV Novelas, ¿cuándo salió? Nunca. A raíz de Dios, ¿cuándo salió, Mario? Yo digo que estás... Pero eso no es importante, decir como para salir en quién y eso, nada más porque, de verdad porque era por Edith González, no por otra cosa y él estaba consciente de eso, ¿no? Yo coincido con Mario, creo que estás neceando, Chapaneco, porque el señor no tiene necesidad, el señor al final tiene un foco importante, es una personalidad en su ámbito y simplemente sucedió, o sea, no creo que ande buscando mujeres famosas para relacionarse, tal vez en el ámbito en donde se desarrolla hay muchas mujeres famosas y si se enamoró de una, bueno, pues también creo que se vale, Chapaneco, no hay que acusarlo de... No estaría... No. No tiene necesidad el señor. No, a lo que yo digo, a mí esta pareja se me hace padrísimo, me encanta, me encanta porque Luz Blanchet la verdad que es una señora muy joven, muy linda, muy guapa, de un perfil medio, no es de escándalos, es justamente lo que dije en un principio, que ahora a Lorenzo ya le gustó lo que es lo mediático, es muy distinto porque sí le gustó, porque ahora ya te posa, antes él no salía en las portadas de Lola, acordémonos, salía por ahí en una foto porque su mujer también pertenecía a la primera, a las familias aristócratas, Poncha de la Mora, muy conocidas en el mundo del arte y de la socialité, pero no salían en la portada. Ni todo México los conocía. A lo que nos referimos es que no es que lo esté buscando, ¿no? O sea, es una coincidencia. Pero es un agregado que me parece, Flor, tampoco le desagrada tanto a Lorenzo, ¿no? Al final, porque además creo que lo hace bien, es muy cordial con los medios, no es un personaje que te diga mucho, realmente, no te da una declaración reveladora, pero siempre es muy ameno, siempre es muy cordial con la prensa. Y muy educado. Él no necesitaba tampoco de Edith, hay una calle enorme que se llama Carlos Lazo, en la universidad Carlos Lazo quien la hizo, y tantas cosas que tiene su papá, digo, por decir algo, como una gran presencia dentro del mundo cultural mexicano, entonces realmente, dime, no hay ninguna calle que se llama Edith González, ni ningún teatro que se llama Edith González. No, volvemos Mario. Es mediático y en el momento, ya me entendiste. Mario, lo que dijiste es poco, lo que dijiste es poco, su papá fue de los grandes arquitectos que hizo, aparte de CEU, la primera parte de CEU, la biblioteca, y eso nadie lo sabía. Nadie lo sabe, Mario. O sea, nosotros sí sabemos y que su tío Agustín Lazo fue otro gran pintor y que él viene, es sobrino de Cien de Margarita Maza de Juárez, tampoco eso, todo México no lo sabe. Vuelvo a repetir, lo mediático es el tema. Él es Lazo Margarita, acuérdate, el apellido otro es Margarita. Tu otro abuelo, el Margarita, que fue un gran diplomático, Mario, pero eso no lo sabe toda la gente, lo mediático, nadie lo sabe, Mario. Uno, porque es chismosito y nos gusta estar ahí en la biblioteca. porque uno lee y se está uno enterado, no por, junto, no por otra cosa. Lo mediático, lo farandulero, no es lo mismo ser niurca, perdón con todo, niurca no ha hecho pero ni una teja, ¿verdad? Pero es niurca, es más famosa que la familia de Lorenzo Lazo. Bueno, pero es que tú das un dulce y luego das un palo, chapaneco, dices que es una gran personalidad pero después le tiras toda la tierra al mundo diciendo que busca mujeres famosas. Fíjate. Eres, eres muy tramposo, eres muy tramposo, ya te vi. Ahora, ¿se acuerdan que Luz Blanchet, el marido era guapísimo, era, no sé si modelo o también diseñador gráfico? No, ¿Chef se murió? Chef, no, 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 él vive. Ah, es que dice que era, pero es interesante. No, él es de familias españolas tanto por el papá, ella es mexicano, Pedro, iba a decir Margaen, no, Morgana, son familias, él tiene sus primos hermanos aquí en Chapay Corso, de los Morgana que también son descendientes españoles, él venía, venía mucho con Luz aquí a Tuxa, a Chapay Corso, pues que ya está casi unido el pueblo de Chapay Corso a Tuxa, pero pues no funcionó, él era un chef, le iba muy bien, pero de repente no le fue muy bien, entonces Luz se vio en problemas económicos, en un momento dado tuvo que vender la exclusiva de sus bebés, para una revista donde yo trabajé, y se vio ahí en un conflicto, porque a la hora de Lora, ya iba para la sesión de fotos, ya le habían pagado, y se le ocurre darle la exclusiva a la revista Hola, cuando te... eso me acuerdo perfectamente, si hizo un relajo, que pobre Luz acabó llorando, porque estaba pasando un mal momento, acuérdate con los tres, con los trillizos, que los tuve en el hospital como seis meses a uno de ellos, necesitaba dinero, a Pedro Guía no le estaba yendo muy bien, pero es una gran mujer, es una muy buena mujer, Luz Blanchet. Y también uno de los trillizos ha tenido a lo largo de los años problemas de salud, por lo mismo, entonces no ha sido tampoco una labor fácil como mamá, y creo que en algún momento leí que eso había también influido en que la relación de pareja se terminara, porque al final tu prioridad siempre es el papel de mamá, y cuidar por las de tus hijos, y uno de los trillizos que desde el nacimiento tuvo problemas de salud, siempre ha tenido que llevar mayores cuidados que el resto. Pero bueno, vámonos a la pausa, felicidades por la relación, y qué bueno que están juntos. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Grupo Fórmula.mx. Gracias.